Hola, soy Andrea Blanco, personal investigador en el Grupo RAI, dedicado a la robótica y la inteligencia artificial del Instituto de Bioingeniería en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Voy a hacer un resumen de las actividades que he llevado a cabo durante la estancia internacional que he realizado estos últimos meses del doctorado, gracias a las ayudas de movilidad internacional para personal docente e investigador que da la OMH. Esta estancia se ha dividido en dos partes, una primera durante los meses de octubre y noviembre con la ayuda de movilidad que acabo de comentar y una segunda parte durante el mes de diciembre gracias a una ayuda para bolsas de viaje que da el programa de doctorado del TECNIC del que soy alumna actualmente. La estructura de la presentación es la que se muestra en la diapositiva. En primer lugar voy a hacer un breve resumen del contenido de mi tesis doctoral, después voy a introducir los motivos que me han llevado a escoger la UCBM, el Campus Biomédico de Roma, para realizar mi estancia predoctoral y finalmente voy a resumir las actividades llevadas a cabo en el CREOLA y a contar un poco mi experiencia de estos tres meses de estancia. La tesis surge a raíz de la colaboración en el proyecto EXIF que pretende reducir los trastornos musculosqueléticos que aparecen en entornos industriales. Este tipo de dolencias están causadas principalmente por las condiciones de trabajo y el entorno, englobando la adopción de malas posturas, la manipulación de cargas pesadas o la repetitividad de movimientos en las líneas de producción, entre otras. Estos trastornos tienen un alto impacto en la calidad de vida de los trabajadores que los padecen y además suponen un elevado coste anual tanto para las empresas como para los sistemas de salud. Surge entonces este proyecto, el proyecto EXIF, en el que colaboran la empresa Alicantina Móvil Frío y dos grupos de investigación, uno perteneciente a la Universidad Politécnica de Valencia y el grupo NBIO de la UMH, del que formo parte, del Instituto de Bioingeniería. El proyecto tiene como objetivo reducir o eliminar dichos trastornos musculosqueléticos que se producen en entornos industriales y para ello propone el desarrollo de un exoesqueleto activo de miembro superior que irá anclado a una estructura de tipo exoesqueleto que transmitirá el peso del sistema robótico al suelo. El objetivo, por tanto, de la tesis doctoral es obtener una solución robótica integral para la asistencia de los movimientos del brazo, formada por un robot de tipo exoesqueleto y un sistema inteligente de control que se adaptará a los distintos usuarios en función de sus necesidades. Con este objetivo en mente, se han establecido una serie de pasos que he ido siguiendo a lo largo de estos años. En primer lugar, se establecieron los requisitos que debía tener el sistema a desarrollar. Por un lado, están los requisitos comunes a este tipo de mecanismos, que sea seguro para el usuario, que sea fácil de usar. Y, por otro lado, están los requisitos específicos que puntualizó la empresa impulsora del proyecto, móvil frío, como son los que aparecen aquí. Si el robot no podía superar los 20 kilos de peso, debía de ser capaz de levantar una carga de 6 kilos cuando se realiza una tarea por encima de la cabeza o mover 8 kilos cuando está en una posición de abducción de hombro de 10 grados, entre otras. Tras definir estos requisitos, diseñé el exoesqueleto de miembro superior que se muestra en la figura y fabriqué un primer prototipo con el que realicé dos experimentaciones para validarlo. Este prototipo cuenta con 4 grados de libertad, sus órtesis están en impresión 3D para poder adaptarlo a distintos tamaños de brazo. Los eslabones son en fibra de carbono, lo cual aligera bastante su peso y tiene reductoras harmonic drive que proporcionan un par muy elevado en un espacio más reducido. En la primera experimentación, se pretendía analizar los cambios en la actividad muscular cuando se realizaba una tarea de tipo industrial con la ayuda del exoesqueleto. Con los resultados obtenidos en esta experimentación, se pudo afirmar que la actividad muscular al realizar la tarea con el dispositivo es menor que cuando se lleva a cabo en modo libre. En la segunda experimentación, lo que se pretendía era analizar cómo afecta a la ejecución de una tarea el hecho de hacerla con el exoesqueleto. A partir de los resultados obtenidos, se confirmó que la ejecución de la tarea se lleva a cabo de forma más controlada cuando se realiza con la ayuda del dispositivo. Estas experimentaciones, además de validar el exoesqueleto desarrollado, me permitieron ver posibles mejoras en el dispositivo. Posteriormente, rediseñé el sistema y fabriqué un nuevo prototipo incorporando dichas mejoras, que es el que se puede ver en la presentación. Para comprobar su correcto funcionamiento, se llevó a cabo una experimentación con doces sujetos, cuyo objetivo era determinar si el exoesqueleto propuesto reduce el consumo metabólico del usuario cuando realiza una tarea de ámbito industrial. De esta experimentación salen dos publicaciones. Por un lado, la que se publicó en el Congreso BioRock que se celebró a finales de noviembre del año 2020 y cuyos resultados demuestran que el consumo de oxígeno disminuye cuando la tarea se realiza con la ayuda del exoesqueleto. Y que los usuarios, además, son capaces de alcanzar la posición objetivo establecida de una forma más controlada. Por otro lado, se ha presentado otra publicación en el IEQ Access que se encuentra actualmente en periodo de revisión y cuyos resultados demuestran que todos los parámetros medidos relacionados con el consumo metabólico, es decir, el consumo de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la ventilación, entre otros, se ven reducidos cuando se utiliza el exoesqueleto al realizar la actividad. Puesto que el objetivo final de la tesis es el desarrollo de un exoesqueleto activo que sirva tanto para brazo izquierdo como para brazo derecho, sin importar la complexión de la persona que lo utiliza, se ha rediseñado de nuevo el dispositivo para obtener el que se muestra en la figura. Se han incorporado también sensores de par a las articulaciones para poder medir la intención de movimiento del usuario. Y se ha desarrollado a partir de ahí un nuevo sistema de control que permite a la persona que lo porta moverse como si estuviera en modo libre, es decir, sin el exoesqueleto. Se obtiene así el último prototipo del sistema que es con el que se ha realizado la estancia de tres meses en el campus biomédico de Roma. Este dispositivo, como puede observarse, aparte de poder utilizarse en ambos brazos, cuenta con una plataforma móvil que puede moverse por la sala y además permite realizar las pruebas de pie o sentado, lo cual amplía mucho la elección de sujetos para la experimentación. El objetivo principal de la estancia era llevar a cabo una experimentación con sujetos sanos para validar el último prototipo fabricado. Para ello se pretendía probar primero distintos modos de control desarrollados por ellos, por el CREOLAD, y realizar después pruebas en entornos de realidad virtual para comprobar la seguridad del sistema. Una vez tuviéramos claro que el sistema es seguro para los sujetos, se desarrollaría un protocolo de experimentación y se llevaría a cabo el estudio con sujetos sanos. ¿Por qué se elige hacer la estancia en el campus biomédico de Roma? Principalmente porque el grupo de investigación está especializado en robótica centrada en el ser humano y sus proyectos están muy relacionados con mi línea de investigación. Además, tienen mucha experiencia en la adquisición de señales electromiográficas y su procesamiento para mover dispositivos robóticos a partir de ellas, lo cual me interesaba mucho para luego poder aplicarlo en mi tesis. Por otro lado, ya habíamos colaborado con el grupo CREOLAD anteriormente en el proyecto AIDE, por lo que el entorno era conocido para mí. El proyecto europeo AIDE tenía como objetivo el desarrollo de una interfaz multimodal, modular y adaptable a las necesidades individuales de personas con discapacidad mediante el uso de dispositivos hombre-máquina. Durante este proyecto se llevaron a cabo experimentaciones en UFBM, ya que ellos se encargaban del reclutamiento de los pacientes, de la planificación de las trayectorias del exoesqueleto que asistía a los movimientos del usuario y de la comunicación de todos los elementos del sistema. Debido entonces a la relación que ya teníamos con ellos y a la similitud de las líneas de investigación, decido ir allí para validar mi sistema, para validar el exoesqueleto que había desarrollado. Durante el primer mes se llevó a cabo el montaje del exoesqueleto y se solucionaron algunos problemas que aparecieron a raíz del transporte del mismo. Después se integraron los distintos elementos involucrados en la experimentación y se hicieron pruebas en la adquisición de los datos para ver que todo era correcto. Finalmente se desarrolló un protocolo de experimentación y se llevó a cabo un estudio con sujetos sanos. La idea era pasar al menos 10 usuarios, pero debido a la situación sanitaria a raíz del COVID no se pudo contar con tanta gente y finalmente tuvimos solo 5 participantes. La experimentación se basaba en la realización de 3 tareas de ámbito industrial que consistían en simular una operación de taladrado horizontal, una de taladrado vertical por encima de la cabeza y una que englobaba las dos anteriores. Las 3 tareas se realizaban con la ayuda del exoesqueleto y en modo libre para comparar después los resultados entre llevar o no el dispositivo robótico. El orden de todas las tareas se llevó a cabo de forma aleatoria para no condicionar los datos. También se llevó a cabo de forma aleatoria el hecho de realizar primero la actividad con o sin el exoesqueleto. En este estudio se recogieron muchos datos. Por un lado, nosotros nos encargamos de medir el consumo de oxígeno y distintas respuestas ventilatorias como la frecuencia respiratoria, el volumen tidal o la ventilación. Por su parte, ellos recogieron las señales FG para medir pulso y variabilidad de la frecuencia cardíaca, señales EMG para medir la actividad muscular de los usuarios al realizar la tarea y las posiciones articulares de los sujetos cuando llevan a cabo la actividad sin el exoesqueleto para compararla después con las trayectorias seguidas con el dispositivo. Actualmente, seguimos en contacto con ellos para procesar todos los datos y llevar a cabo una publicación con los resultados. Como conclusiones, me gustaría decir que recomiendo una estancia de este tipo a todos los estudiantes de doctorado principalmente, ya que supone una gran experiencia tanto a nivel profesional como a nivel personal. ofrece la posibilidad de colaborar en nuevos proyectos en el futuro, surgen nuevas ideas, permite utilizar recursos distintos a los que tenemos en el laboratorio y además nutrirnos de la experiencia que ellos puedan tener. Por supuesto, brinda una buena oportunidad para llevar a cabo publicaciones futuras, lo que es muy importante a nivel curricular. Por último, me gustaría agradecer a la universidad la concesión de la ayuda y, por supuesto, al Creolab por su acogida. Gracias. Gracias.